Les estamos diciendo ahorita, nos creen y nos ayudan a construir el movimiento y llegamos. El movimiento ciudadano hace un compromiso. Si no cumplimos, nos vamos a someter a la calificación del ciudadano y nos vamos. Ese va a ser algo que va a quedar firmado. Que cada año les vengamos a preguntar, eso va a quedar firmado y la ley nos lo va a obligar a hacer. Que vengamos y nos volvamos a ver de manera obligada, porque luego ya ni los volvemos a ver a los políticos de siempre. Y que ustedes mismos, así como van a cruzar su voto en la boleta, que digan, si es cierto lo que nos dijeron cuando nos recibió Carlos en su casa. Es cierto que las cosas están cambiando. ¿Queremos que siga o no queremos que siga? Esa es una propuesta del movimiento ciudadano y donde se ha llevado a cabo los gobiernos que tenemos. Entonces, créanme que es una forma muy grata de decir, vamos a continuar. Porque se están haciendo las cosas que se propusieron. Eso cambia la situación. Los políticos de siempre no se atreven a hacer esa propuesta. Porque lo que quieren es no salir del poder. Por eso no se atreverían a proponer siquiera esta situación. Gracias.